¡Vivió una pesadilla! Nos cuenta cómo tomar un servicio de rutina como taxista dio inicio al peor día de su vida. Cuando ella sube, porque no la veo, yo estoy mirando de frente. Ella se va por atrás. Cuando yo arranco, como a 100 metros, me paran dos muchachos. Cuando yo miro para atrás, es que me doy cuenta que la niña va sola. Decide bajar del vehículo para buscar a la madre de la menor. Y es cuando la multitud llega y lo somete. Al principio sí sentía los primeros golpes, pero ya después el cuerpo se inmuniza a los golpes. Esos golpes ya casi tú no los sientes, porque yo estaba tan sangrando. Yo decía, Dios, mándame a la policía, mándame a la policía, que esta gente me va a matar. ¿Por qué no miras para atrás, a ver si yo te montaje? Pero tú dijiste que entraste a la taza, lleva la llave. Además de los golpes que le propinó la multitud, dice que lo peor fue el tipo de acusación en su contra, ya que tiene dos niños y su esposa embarazada. Y lo que vocean es, mira, el ladrón de niña, míralo ahí donde va. Eso me puso, mira, de verdad que yo quería llorar ahí, pero yo quería llorar así. Esas horas de angustias en un cuartel policial no fueron solo para Richard, sino para toda su familia. Cuando yo veo ese camión, como a las 7 de la noche que llega, que mi hijo está así amarrado, con la cabeza aventada, yo no lo vi. Yo no lo vi ahí cerca, pero lo vi así de lejos. Dios mío, mi hijo como un delincuente, no puede ser, Dios mío. En este momento está enfocado en los estudios de la espalda, la cabeza y la mandíbula para determinar su condición de salud. Más adelante entonces estudiaría las acciones legales. Dios, yo te aseguro que se va a encargar de toda esa persona que me hicieron ese daño. Mientras, en las calles de Villa Carmen, en el sector donde ocurrió el incidente, las personas rehusan referirse al tema. Serán los próximos días cuando el afectado determine si demandará o no a sus agresores. Nairobi Viviloria, Noticias S.I.N. Gracias. 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 Gracias.